Hola, hoy vengo con un video cortico para recomendar tres geniales manhuas. Los que vienen de Corea, esos son los manhuas. Voy a recomendar tres que me gustan mucho y que me gustaría que leyeran. Tienen una trama bastante interesante. Bueno, aquí comienzo. El primer manhua que voy a recomendar se llama Lilith Core. Resulta que es un chico, un joven, que se queda cerca en un hotel, en un hotel así de hospedaje, cerca de la entrevista de su trabajo. Ahí se conoce una chica, una misteriosa chica, a la cual, gracias a ella pasarán bastantes cosas. Los géneros son demonios, drama y acción. Tiene bastantes escenas suculentas, por así decirlo, pero tiene una calidad de dibujo estupendo. Ya sabe, Lilith Core. Se los recomiendo altamente. Muy bueno. Aunque no lo crean, es increíble la historia que toma, independiente de que sea bastante, tiene bastantes escenas eróticas, muchas, pero bueno, no importa. El segundo manhua que voy a recomendar es uno de horror, misterio y misterio. Se llama Posilga. Y es del mismo creador de dos famosos manhuas, que también se los recomiendo. Se llama, los dos manhuas se llaman Bastard y Swing Home, Sweet Home, que es, Bastard es de un chico que tiene, que su padre es un asesino y el chico lo sabe, pero no sabe cómo lidiar con eso. Y, y, Sweet Home es de un chico bastante, muy antisocial, por así decirlo, que se aleja bastante de su familia y de la nada comienza un, un, digamos que es un manhua de supervivencia, por así decirlo. Su barbar horror, por así decirlo. Bueno, Posilga resulta que es de un chico que aparece en una, en una isla supuestamente desavistada, donde conoce una misteriosa familia. La verdad, ese manhua trata bastante, hace referencia a una película donde, donde un asesino, digo, creo que hace más referencia a un juego. En la cual, eh, un tipo tiene máscara de cerdo, bueno, y es asesino, bueno. Y el último y tercer manhua que voy a recomendar es, Una verdad incómoda, es uno de mis favoritos. Resulta que es un chico que es bastante callado, es de los típicos callados y está en la comisaría por el crimen de haber matado a ocho personas. En ese momento, así comienza la historia. Después nos empiezan a contar el pasado de él, desde que conoce a su hermano, porque son hermanastros, conoce a su hermano y su obsesión con su hermano. Es realmente, como dice el título, bastante incómodo, hay escenas bastante turbias. Es uno de mis manhuas de misterio y de thriller favorito. Espero les guste. Es una pequeña recomendación para que pasen el rato. Bueno, con eso me despido. Chayito. 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 Chayito.